Ay no quiero estar en mucho, no quiero votar el mundo Cancos, no hagá ti es coraka, eeeh Gasti es coraka, jeeeh Gasti es coraka Ito es te就是 Fbour Ito es te gusta que el mundo Ito es te gusta que el mundo affen vez es decent Eeh, Gasti es 소�aka Gasti es support Cancos, no았 te es coraka Eeh, Gasti es corrupt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!